Los Misterios de Movil Impresionante Protagonizada por Mos y Movil como Mo Con la presentación de Tommy Hitch, Hitchcock Y Mimi Valentine Aquí es cuando todo se pone raro Hoy presentamos No Toques El Día Bien, siempre he dicho que Wiggy Fall es un lugar caliente Y ahora que estamos en plena ola de calor, creo que estaba en lo cierto Genial Bendito sea el que inventó el aire acondicionado Doble bendición para el que inventó el helado Bienvenidos al genio de las hamburguesas, donde sus deseos son órdenes Mango Mega Maniaco No, espera, no es novedosa neurótica, no, no, no El helado dominguero que dura hasta el lunes Toronja triple turbo Yo quiero una malteada de chocolate Una malteada de chocolate Cielos, ustedes son adivinos Viejo, eso es lo que siempre pides No puedo creer que un sujeto que se ha codeado con los temibles hombres lobo Tema probar una cucharada de melón Ribban Winkle No es nada malo ser constante, ¿no? Gracias Además, es lo único que puedes pedir sin tener que hablar como un bebé Un super de duper bingy bangy bongo bye bye con muchos bingy bips, por favor Vamos, Moe, vive un poco Libera tus papilas gustativas Olvídalo, Mimi Aún estará tragando malteadas de chocolate cuando seamos como ellos Y tú aún te estarás burlando de mí Como tú dijiste, hermano, no es nada malo ser constante ¿Cree que aún seremos amigos dentro de 50 años? Claro, solo que tendremos vellos en las orejas Eso es algo a lo que podemos aspirar Me pregunto cómo será el mundo dentro de 50 años Una dictadura global donde nuestros derechos y libertades serán totalmente anulados por dominadores extraterrestres Hola, bebé, ¿cómo estás? Lo siento, Moe, eso es un clasificado ultra secreto, solo para mis ojos ¿Encontraste lo que necesitabas en el depósito de chatarra? Sí, encontré un montón de antiguos Me han estado espiando Es todo este pelo de gato Parece que te hubieras hecho un abrigo con él Eres bueno, Moe Y bien, ¿qué estás investigando esta vez? Te lo diré únicamente si necesitas saberlo Nunca me perdonaré si arrastro a mi mejor amigo a esta insidiosa red de horror e intriga Nunca me han visto ¿Es mi imaginación o bebé está aún más paranoico de lo normal? Está fuera de la escala Sí, esto debe ser algo bueno Vamos a verlo Paso Aún estoy sacándome tierra del cuero cabelludo de la última vez que bebé me hizo probar su generador antigravedad Y yo apenas he comenzado mi bomba de frambuesa Eso es lo mejor de una malteada de chocolate Es por tati Es por tati ¡Ah! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡No! Lo sabía. Me has estado siguiendo. Técnicamente, tú me seguiste a mí. Yo llegué aquí primero. Pero, pero, ¿cómo atravesaste mi cerco perimetral? Toqué el timbre y tu mamá me dejó entrar. ¡Ah! Tendré que repasar los procedimientos de seguridad con ella. ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Ah! Dime, ¿qué hay bajo la sábana? Lo siento, Moon. Si retiro esta sábana, quedarás eternamente involucrado en una intrincada red de conspiración global. Durante una revisión rutinaria de los sitios clasificados del gobierno, descubrí planes para un artefacto ultra secreto que ha sido copiado de una nave espacial que se estrelló en la Tierra. ¿Nombre clave? ¿Proyecto intrometido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo lo supiste! Lo encontré en tu carpeta de favoritos. Caracoles, aquí dice que esa cosa es una especie de artefacto de comunicación extraterrestre. Así es. Podré arruinar sus malignos planes de dominar el planeta. Déjame ver. Te lo advierto. A partir de ahora, tu vida estará en peligro, mortal. No hay vuelta atrás cuando sabes demasiado. Este es... el proyecto intrometido. Parece una de esas radios caseras que armaba mi padre cuando yo era pequeño. ¡Que comience el juego final! ¡Eso es, Moe! ¡Escucha esas extrañas vocalizaciones alienígenas crujientes de maldad y amenaza! ¡Ese fue Hank, el vaquero del Yodel! ¡Y su tema, a la abuela la pizuna vaca! ¡Quédense para oír más clásicos del country, aquí, en la FM Campesina! No sé, baby. Hay algo raro en esta página web. La contraseña tiene solo cuatro caracteres. Ni siquiera usan codificación de 32 bits. Todo parece muy fácil. Irónico, ¿verdad? Su absurda tendencia a subestimar la inteligencia de sus rivales terrícolas los llevará a la destrucción final. Oh, ¿podría ser otro rumor de Internet? ¡Es exactamente lo que quieren que creamos! ¡Despierta, Moe! Buen consejo. Creo que iré a casa. Quizás pase a ver a la señora Blaski. Dice que su perrito se cree vampiro. Pero llámame si necesitas refuerzos, ¿de acuerdo? De acuerdo, Moe. Cuida la retaguardia. Y recuerda, no confíes en nadie. No es nada malo ser constante, ¿no? ¿Ah? No es nada malo ser. Sí, sí, sí. No es nada malo ser. ¡Contacto! Lo único que falta es descifrar su código secreto y denunciar a los invasores extraterrestres y a sus colaboradores de Nicolás. ¡Ah, tía! ¡Ja! Un simple apagón no detendrá a Billy Boo. Tenía justo en la mira. Y tampoco un agente secreto que trabaja con las hordas alienígenas. ¡Ah! ¡Diablillo! Confiesa, ¿para qué trabajas? Quiero nombres y los quiero ahora. Estoy dispuesto a darte tu libertad a cambio de la clave de su código secreto. No tengo tiempo para esto. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mou! ¡Soy yo! Sí sé exactamente qué hora es. Es hora de salvar al mundo libre tal como lo conocemos. Gracias por venir. ¿Estás bromeando? Gracias por llamar. ¿Qué es esta cosa? Lo enviaron a destruir el proyecto entrometido antes de que yo descifrara su código. En realidad estaba hablando de esta cosa. ¿Qué es esta cosa? ¡Ya! ¿Qué es esta cosa? ¡Rayos! ¿Qué es toda esta cosa? No es la vez. Oye. ¡Viene detrás de mí! ¡Viene detrás de mí! ¡Viene detrás de mí! Si los quiere esa cosa Parecía un tipo siete Despierta, bebé Los siete no tienen tentáculos ¿Despierta? ¿Quién eres tú? Dímelo Puedes llamarme W Este es un contacto inicial de un planeta que está a nueve años luz de aquí Y no viajan en naves espaciales ¿Entonces cómo llegó aquí? ¿Vino en ferrocarril? Crearon un lazo transportador hiperespacial Viajan en las frecuencias de radio ultrapajas Proyecto intrometido Vine aquí a destruir ese aparato infernal, pero no pude entrar Gracias a ti Lo tenía justo en la mira Lo lamento, creí que querías liquidar a Bebé No importa, Mou Oh, así que cuando Mou lo hace, no importa Me alegra verte, Mou ¿Cómo supiste mi nombre? Apuesto a que tiene archivos sobre todos los que han tenido contacto conmigo Estoy bajo vigilancia constante, Mou Sé demasiado Corrección, no sabes lo suficiente No estabas evitando una invasión extraterrestre Solo ayudaste a iniciar una El Proyecto intrometido es un artefacto de comunicación alienígena, no un locotransportador de extraterrestres Eso es exactamente lo que quieren que creamos Sí, claro Déjame en paz Debo detenerla antes de que encuentre un sitio adecuado para hacer su nido Ponen huevos, cien mil en una sola anidada e incuban súper rápido Además, si no la detengo, no se inundarán en una semana Será el fin del mundo libre tal como lo conocemos Pareces muy seguro Créeme Corrección, no creas en nadie Por lo que sabemos, él podría ser uno de ellos No podemos bajar la guardia con este sujeto por un minuto Nos liquidará Pero si quisiera liquidarte a ti, lo habría hecho en tu habitación, ¿no crees? Claro A menos que quisiera liquidarnos a los dos Recuerda, Mou, los dos sabemos demasiado Adiós, chicos ¿Qué te dije? Es hora de que vayan a casa Yo trabajo solo Ni hablar, no podemos ir a casa ahora Es por tu propia seguridad, Mou Ella es veinte veces más fuerte que un ser humano e inmune a las armas convencionales Y lo único que puede detenerla por completo Es esto ¿Qué es eso exactamente? Despierta, Mou Es un artefacto de alteración molecular Desarrollado con la ayuda de una tecnología muy avanzada Extraída de una nave espacial estrechada Por una vez en su vida Tiene razón Alzado vuelo Buscará para su nido una cavidad oscura Aislada y cerca de una fuente de agua Por suerte, este fue verano más seco en años Sus opciones están limitadas Muy bien Tú ve a buscar en el pantano Yo patrullaré en el río Ouichi Usa este comunicador para mantenernos en contacto Si la encuentras Pide refuerzos No quiere ser un héroe Oye, ¿qué hay de mí? Él sabe mucho de las características y hábitos de esos extraterrestres, ¿no crees? Sí, qué fanfarrón Pero él había dicho que este era un contacto inicial Por aquí, Mou Podemos tomar un atajo hasta el pantano Esta ciudad tiene varios desagües de emergencia, otros secretos Eso nos mantendrá ocupados Te lo digo yo, Mou Ese hombre de negro sabe más de lo que nos dice Y eso no me gusta Tú ibas a contarme únicamente si necesitabas saberlo Es diferente Creía que los pantanos hacían squish Bastante raro, ¿eh? Creo que podemos decirle a WB que por aquí está el campo libre ¡No! Esta cosa va a explotar O en último caso, es un aparato rastreador Hecho para que sepan todos nuestros movimientos Sabía que el pantano se había secado, ¿no? Sí Dijo que este había sido verano más seco en años Entonces, ¿para qué nos envió aquí? Obviamente quiere sacarnos del camino ¡Exacto! Porque sabemos demasiado O por nuestra propia seguridad ¡Despierta, Mou! Nos engañaron Nos envió hasta aquí para que el extraterrestre pudiera poner sus huevos El mundo libre tal como lo conocemos está perdido No Estoy seguro de que entendiste mal Al menos eso espero Si las autoridades de Wiggyfall descubren que fue BB quien causó el apagón, estará en problemas Por otra parte, si no encontramos a la extraterrestre, todos estaremos en problemas Admítelo, te engañaron ¿A mí? Yo no le fabriqué un transportador a la extraterrestre Pero fuiste tú quien confió en su colaborador humano Desafortunadamente, mi cautela fue momentáneamente ocupada por tu influencia Permitiendo que ese dúo escapara a mi estrecha vigilancia ¿Qué vigilancia? Y si mal no recuerdo, ese colaborador te salvó cuando estabas en la alcantarilla Esto es lo que quería que creyéramos Esto me gusta más Hábitat larvario primitivo alienígena Bebé, espera Parece que todo terminó para ti, tu amiga extraterrestre Ahora démosle una cálida bienvenida al planeta Tierra Ah, quizás deba quedarme aquí y vigilar al prisionero Oh, claro, está bien, Moe No todos podemos ser valientes Es un chico tan fastidioso No lo hace por mal No seas tan duro contigo mismo Te atrapé ¿Cómo lo supiste? Las mismas expresiones, giros de lenguaje, actitud Y sobre todo, esa cicatriz en tu frente Yo estuve ahí cuando te golpeaste, ¿recuerdas? El generador antigravedad Hitch aún me está reprochando por eso Me alegra verte, viejo amigo Debí saber que me reconocerías bajo mi disfraz Había olvidado lo bueno que eras en esa clase de cosas ¿Era? No me digas que perdí mi habilidad De hecho, perdiste la cabeza Cielos, eso no es algo que uno pierda por accidente ¿Cómo? ¿Y lo más importante, cuándo? Esta noche, aunque para mí fue exactamente hace 50 años Después de que mi máquina transportó a la extraterrestre ¿De veras crees que puedes hacer eso? Vamos, despierta, Moe Estoy aquí, ¿no es cierto? Me refiero a cambiar el curso de la historia Aún tienes una cabeza sobre los hombros, ¿no? Según la vieja línea del tiempo, ahora estaría medio digerida por los jugos gástricos extraterrestres Sí, pero ¿qué tal si es la suerte? ¿O el destino? Es demasiado tarde para ponerse filosófico ahora He estado trabajando día y noche durante 50 años para regresar y arreglarlo todo ¿Qué tal si arruinas el futuro? Creo que eso ya lo hice, Moe ¡Bebé! ¡Cielos! Amigo, esta vez debí haber estado listo ¿Quién estás en mí? ¡Apartate! ¡Apartate! ¡Doble B! ¿Qué hiciste? ¿Y tú qué crees? Acabo de salvar al mundo libre, tal como lo conocemos, de ser invadido por una horda extraterrestre ¿Qué hay de Moe? Él estaba intentando salvarme, y ahora está... está... Créeme, pudo haber sido mucho peor ¿Creerte? ¡Voy a...! ¡Vamos, quédate quieto, monstruo! Creo que deberían intentar llevarse mejor ¡Mo! ¿Estás bien? El arma está programada para no desintegrar las moléculas humanas ¿Eso es un huevo? Miles de ellos Toda la fuerza invasora ¿Alguien... ¿Quiere tortilla extraterrestre? Yo los quiero revueltos Aunque, pensándolo mejor ¿Por qué no te haces cargo tú? Buen trabajo, Billy Gracias Tú también Qué hermoso lugar Y pésimo para construir un centro comercial O bien, como dice el dicho No hay lugar como el hogar Zapatos para viajar en el tiempo es increíble Oye, ¿quién era ese sujeto? Lo siento, bebé, es clasificado Otro secreto Te lo diré únicamente si necesitas saberlo ¿Qué? Ah, vamos, Moe, dímelo Olvídalo, bebé Ahora mismo, millones de ellos Y están en ti Están en tu cabello Tus cejas Algunos incluso viven en tu cama Comiendo tus células muertas Sí, sé lo que están pensando Cuando se comparte el planeta con criaturas como estas ¿Quién necesita seres del espacio exterior? Aunque, tal vez la invasión ya se ha producido Los hombres insectos de Marte ¿Quién necesita seres del espacio exterior?